Lo último de la noticia con Magister Comunica Atención último minuto, destellar la noticia que es tendencia Quédate hasta el final del video, suscríbete, dale me gusta y comparte Deja tu poderosa opinión aquí abajo para que recorra todo el mundo Atención a esto, urgente Juan Guaidó elegimos luchar, elegimos la democracia, haremos la diferencia en Venezuela El presidente encargado de la república Juan Guaidó expresó una autocrítica De acuerdo con su gestión Y expresó que la elección de su gobierno interino es luchar Elegimos la democracia, haremos la diferencia en Venezuela Debemos reconocer los errores Puedo decirles que todos los venezolanos debemos sentirnos orgullosos De lo que hemos aprendido De reconocer los errores Saber que ha valido la pena la lucha Tendremos amigos eternos que agradecer Elegimos luchar, elegimos la democracia, haremos la diferencia en Venezuela Así lo manifestó el también titular de la asamblea nacional durante el foro La transición en Venezuela es posible Es importante construir un futuro común poniendo siempre adelante nuestra gente Que define el éxito o el fracaso de la lucha política El cómo hemos implementado mecanismos democráticos Cada lucha, cada mártir tiene su peso Asimismo, Guaidó explicó que hoy Venezuela puede construir un espacio hacia la democracia Es posible por todas las luchas que hemos dado Estamos en una avanzada definitiva hacia la democracia El acompañamiento internacional es fundamental El régimen autoritario termina identificado con el narcotráfico Con la violación de los derechos humanos No podemos entrar en falsos dilemas Hay que usar todas las herramientas que tenemos para la transición a la democracia Por lo que también Guaidó informó en exclusiva Que ha habido contactos entre los integrantes del comité de postulaciones de la asamblea nacional Y representantes de la administración de Nicolás Maduro Guaidó detalló que esos contactos son para discutir sobre la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral CNE Les hemos dejado claro al régimen que no nos prestaremos para un fraude Y que solo reconoceremos un CNE independiente nombrado por la asamblea nacional Así lo afirma el presidente Guaidó Lo hemos dicho y lo mantenemos Y se lo hemos dejado claro a todo el mundo La única institución que puede nombrar al CNE Y que garantiza que tenga reconocimiento nacional e internacional Es la asamblea nacional La dictadura puede intentar repetir cualquier fraude Y puede intentar tal vez hacer lo mismo que hicieron en el 2018 Y el resultado será igual para ellos Yo creo que es bueno que todos tengamos claro En 2018 el fraude que nos intentaron montar Fue desconocido no solamente por Venezuela Sino por todo el mundo Y que eso fue lo que dio pie al reconocimiento internacional en 2019 Por más de 60 países al gobierno legítimo La presidencia encargada y a todo lo que ha pasado de ahí en adelante Que ha puesto a la dictadura en la peor situación de su historia Así que es muy importante que quienes dentro de la dictadura Y están en esa vía Sepan que ese camino solo los llevará a profundizar más la crisis En la que por supuesto todo el país sufrirá Pero que ellos no sacarán nada bueno de eso Las fuerzas democráticas han luchado desde el principio Para tener elecciones presidenciales libres En las que nuestro pueblo pueda retomar su soberanía Y decidir su futuro El problema aquí de fondo no está del lado de las fuerzas democráticas Están del lado de la dictadura Que es el principal obstáculo a cualquier solución política Pacífica y electoral Son ellos los que han bloqueado en cualquier momento Toda iniciativa Nosotros hemos reiterado y hemos demostrado En todas las oportunidades Con todos los procesos de diálogo En todos los procesos electorales En los que hemos participado Que somos los principales interesados En buscar soluciones menos traumáticas Para el país Y de todas las maneras Así como también hemos demostrado eso Hemos demostrado también con otras acciones Que no nos vamos a prestar Para fraudes Ni para nuevos fraudes Hoy podría tenerse la duda O la discusión de que el problema Solamente es el CNE Y tener un CNE nombrado Por la Asamblea Nacional Es solo uno de los puntos Aquí nosotros tenemos muy claro Que el problema no solamente es el árbitro Sino que también Esto es una dictadura Que pretende elegir a sus oponentes Y que permite chantajear a la gente De que no vote libremente Si la gente no tiene la oportunidad De elegir libremente Y decidir Quien quiere que sea su representante Si la dictadura arma Una competencia falsa En las que ellos son Quienes deciden a su oposición En la que la población No tiene derecho a informarse Los chantajean Y que no pueden votar Con libertad Obviamente Es un proceso Fraudulento ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal Ayúdanos a difundir Esto es Magister Comunica Seguimos informándote Por una Venezuela libre Y en democracia Nos vemos En el próximo video Si les quiere Cuídense mucho Recuerda Activa la campanita Para que los videos Te lleguen en tiempo real Deja tu poderosa opinión Aquí abajo Es muy importante Te